vale pues ayer me quedé en el rodaje de fanta creo que salía en enero y tal que justo salió creo que para el día de mi cumpleo si no dos días después después el siguiente rodaje que he hecho fue uno de lipton por si no sabéis que es por si no sabéis que es lipton es una marca de bebidas como en este es por así decirlo es refrescantes francesa para ese rodaje tuve que hacer una acrobacia que ya ver acrobacias se hacer la rueda y poco más sabes bueno y se ve que tenía que bueno me contactaron y tal me dijeron que tenía que hacer y claro me dijeron por llamada en este rodaje tendrás que ir corriendo saltar de espaldas y coger un frisbee para tirarte a una piscina ello vale en plan si es una piscina normal que estas piscinas comunitarias sabes todo plano en plan el agua a la altura del suelo yo dije vale porque pensaba que era una piscina así entonces resulta que llegó yo al rodaje que aparte de que coincidir con otra tick tocker que se llama marta casado que ya tiene un millón 900 mil seguidores creo me pusieron una piscina de estas hinchables que eran a lo mejor de un metro de bueno un metro no medio metro 75 centímetros de altura y claro yo tenía que ir corriendo y saltar dentro de espaldas y era una piscina enana en tres metros como mucho tres metros de diámetro porque era redondo entonces pues consistía en que salía la marta la chica está la tick tocker me tiraba el frisbee ella yo iba corriendo saltaba en plan saltaba como girando me sabes iba corriendo así y mientras saltaba tenía que girar entonces giraba cogía el disco y caía así de espaldas el primer intento lo hice mal porque en plan salté y me giré pero cayendo ya casi en el agua sabes y entonces tuvimos que repetir la me secaron entero porque llevaba ropa sabes en plan una camiseta y un pantalón corto en febrero y aquí por lo menos en españa hace frío sabes entonces me secaron con un cañón de aire caliente y todo bien entonces el segundo intento lo volvimos a hacer me lanzó el disco yo fui corriendo salte en plan lo hice bien salte gire en el aire lo cogí en el aire pero la cosa es que me caí fuera de la piscina en plan si esto es el borde de la piscina por ejemplo bueno digamos que esto es la piscina así redondita pues que anda que yo también con una mandarina así redondita y estos son los bordes yo caí por aquí en plan me choqué con el borde caí encima del borde como si fuese como si fuese una colchoneta y pero no me hice daño sabes yo dije hostia vaya cagada porque me dio vergüenza pero no me hice daño y después así hice a lo mejor 13 intentos 14 vamos que estuve en verdad cuatro horas allí en el agua bueno mojándome secándome cambiándome porque era rarísimo entonces no me acuerdo en qué toma fue que salió bien y lo miramos ahí en la pantalla estaba todo bien dijimos hostia vale por fin hemos acabado este plano y luego se ve que tenía que hacer lo mismo desde otro plano o sea cambiaban la cámara de lugar y yo tenía que hacer lo mismo y así buen rato también o sea todas las tomas contando todas todos los planos y todo cuatro horas no lo primero cuatro horas y después lo otro vale estuvimos ahí cuatro horas en general habían dos planos el primero el segundo y después había otro tercero que me pusieron una gopro aquí me pusieron como una montura en la cintura enorme y estaba así como un palo de selfie pero enganchado a mi cuerpo y había una gopro ahí que grababa 4k increíble tecnología de ricos bueno pues lo único que tenía que hacer era dentro de la piscina saltar como si estuviese cayendo con el disco aquí para que se me viese en primer plano y a mí me gustó como quedó pero es que no lo pusieron en el anuncio y anécdota graciosa mientras me cambiaba una vez me estaba cambiando y estaba yo con el albornoz y las toallas no es donde escogí y se me cayó el pantalón de la gente de todo el mundo no sé si vieron algo pero fail y este anuncio salió en marzo creo sí marzo del 2021 marzo o abril no me acuerdo por ahí que lo podéis buscar ahí en youtube ponéis el ypton de su ley y apartar que está en francés porque creo que era para francia y otros países más de europa después de esto mi tercer rodaje bueno después de esto hice sesiones de fotos con otros fotógrafos y fotógrafos que me gustaron bastante también y claro llevaba desde octubre que no quedaba con el fotógrafo que me metió en el mundillo sabes como que me abandono en verdad no me importaba y creo que llevo más de un año sin quedar con el fotógrafo en plan para hacerme una sesión a no en verano hice una sesión de fotos con él pero que fueron dos orillas y tal sabes y tampoco eran fotos para mí directamente era como una colaboración con más gente sabes bueno después de este del rodaje lipton hice las sesiones de fotos con otra fotógrafa y luego y luego si fuera antes o después bueno hice otra sesión de fotos con otra fotógrafa que también me gustó mucho que bueno os voy a decir los nombres del fotógrafo que me metió en el mundillo se llama y ven en la segunda fotógrafa con la que hice fotos se llamaba mireya y la tercera roxana vale el tercer rodaje que he hecho en 2021 también fue para hot pockets una marca de comida congelada tipo pizzas congeladas bocadillos congelados cosas así de eeuu y pues en este teníamos que bailar fue el rodaje más corto de mi vida no de mi vida de tres que había hecho o sea me recogieron a las 7 de la tarde en barcelona me llevaron hasta no sé dónde estaba tomando el culo creo que era jibia ni idea y hacía un frío que bueno no no hacía frío se estaba bien o jibia fue el de lipton a no no jibia fue el de lipton y sí que hacía frío verdad pues para el de hot pockets no me acuerdo dónde me llevaron pero fue también a las afueras por la montaña por ahí perdido y en este o sea desde las 7 de la tarde que era rarísimo porque siempre había grabado y porque salía de casa a las 7 de la mañana y llegaba por la tarde a la casa esta vez fue al revés y empecé a las a grabar empezamos a las 9 después de cenar o sea nos recogieron a las 7 nos llevaron al sitio estuvimos ahí esperando y para y ahí también coincidí con otro chico que por el que estaba en el rodaje de fanta y estuvo bien bueno después de las 9 nos enviaron a grabar y tenemos que estar ahí bailando delante de la cámara y tal y lo peor es que en el anuncio sólo se ve al prota y a dos secundarios en plan yo era en ese era secundario había protas secundarios y extras pues yo era secundario y en el anuncio sólo se ve al prota a dos secundarios y ya está y todos los demás difuminados a mí ni si me ve y encima a mí bailar se me da fatal o sea imagínate yo de la peña y bailando es que no sé ni cómo me cogieron es increíble y bueno me hice amigo de como en todos los rodajes nos hacemos amigos ahí los modelos actores y bueno tengo contacto más o menos con el prota que el chaval actúa de una forma porque hace un curso bueno está haciendo un curso de actuación pero creo que actuación para películas bueno en para cine mejor dicho porque hay dos tipos actuación de teatro y luego luego la cinematografía vale pues este rodaje acabamos a la una de la madrugada y no me querían llevar a mi casa en plan a esa hora desde ese lugar bueno que me llevaban hasta plaza cataluña que desde en plan desde plaza cataluña coges un tren y llega para tu casa pero es que a esa hora a la una de la noche dos pues ya no hay trenes entonces yo les dije a ver es que a esta hora ya no hay trenes no sé qué qué vamos a hacer y es que la directora no me quería llevar a mi casa y dije pero bueno bueno y entonces al final me llevó un chico de la producción me llevó a esta plaza cataluña y me dijo bueno si eso cógete un taxi y se lo envía él sale envías la factura a tu agencia y ya te lo pagará no sé qué dije vale y eso es lo que hice que le costó 30 y pico pavos madre mía vaya robo y me falta el último rodaje que lo hice en madrid en agosto pero eso ya para el siguiente vídeo adiós